El amor que ha llegado a mi vida no tiene final La mujer que yo andaba buscando por fin la encontré Yo sabía y tenía la esperanza que podía llegar Y besar esos labios tan lindos con sabor a miel Y el amor cuando llega se queda en el corazón Porque lo que yo siento por ti es algo muy especial No me importa que diga la gente que yo loco soy Lo importante es que estamos juntitos y vamos a triunfar Te amo, eso tú muy bien lo sabes Te quiero y eso lo sabes también Y de Bajahual a Cincelejo, Julio Ortegas Y el amor que por ti siento es tan grande Por eso yo no te quiero perder Y el amor que por ti siento es tan grande Por eso yo no te quiero perder Lemi García y Glemi Bertrán En las parcelas del Encanto Salomé Rodríguez, la hija de Carlos Mario En Cartagena En Cartagena Para Sheila, Gatti y Karina Soria En Cacahual Nunca olvido ese bello día en que te conocí Me entregaste de ti lo más lindo que sé en tu ser Desde entonces me siento dichoso, me siento feliz Y por eso es que yo no te cambio por nada mujer Y el amor cuando llega se queda en el corazón Porque lo que yo siento por ti es algo muy especial No me importa que diga la gente que yo loco soy Lo importante es que estamos juntico y vamos a triunfar Marielena Salas en Gato Nuevo Te amo, eso tú muy bien lo sabes Te quiero, eso lo sabes también El amor que por ti siento es tan grande Por eso yo no te quiero perder El amor que por ti siento es tan grande Por eso yo no te quiero perder Música 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 Música